Bueno, pues ya estamos con ustedes, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi en este 7 de octubre, inicio de semana, lunes, vamos a echarle ganas con todo lo que tengamos, tenemos por ahí algún pendiente, vamos a aclararlo, no dejen pasar el tiempo, siempre es conveniente clarificar todos nuestros incidentes, problemas que tengamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, con quien sea, yo creo que lo más importante es hablar y hablar bien, sin agredir, sin ofender, todos los asuntos se pueden arreglar, hay que tener esa disposición, iniciar bien la semana, tenemos algún asunto pendiente, luego agarremos el toro por los cuernos y vamos a solucionarlo, no se preocupen tanto, lo que se pueda solucionar hay que tomar cartas en el asunto, lo que no se pueda solucionar, pues el tiempo habrá de hacerlo, pero siempre hay que tener esa iniciativa de resolver los problemas, entre más importante o grave sea, pues que sea el primero que resolvamos y ahí nos vamos hacia abajo, pero no dejemos pasar las cosas, hay que hacerlas de inmediato, hay que ver las cosas con optimismo, en esta vida pues estamos buscando la felicidad y hay que buscarla, no complicarnos, porque siempre, ¿saben dónde empiezan nuestras complicaciones? cuando amanecemos pensando negativamente, no, no voy a resolver esto, no, pues está muy difícil, no, pues estamos rompiendo el puente antes de cruzarlo, entonces eso es pensamientos negativos, nosotros hay que ser optimista, poner las cosas en el todopoderoso para los que somos creyentes, también la fe ayuda y tener fe también en nosotros, en nuestras fortalezas como personas, todo se puede, lo importante es empezar a hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? Bueno, lunes 5, lunes 7 de octubre, estoy viendo aquí sábado 5 el santoral, lunes 7, Nuestra Señora del Rosario, hoy, este mes es el mes del Rosario, patrona de Culiacán, Santa María de la Victoria también está de fiesta, instituida por su santidad Pio V, en la acción de gracias por la victoria naval que obtuvieron en Lepanto los cristianos. Bueno, Marcos I, Papa, Augusto, Obispo, Elenio, Confesor, Julia y Justina de Padua, Vírgenes y Mártires, Albeato, Mateo Carreri, comienza la novena a San Genaro de Magiella, conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez en 1913, bandera a media hasta. Esta conmemoración, senador Belisario Domínguez, que fue un representante de la libertad de expresión, el Senado otorga una aprecia cada año, una aprecia a gente destacada que lucha por las libertades en nuestro país, senador Belisario Domínguez. Bien, entonces, hoy, por cierto, está de fiesta en el Mercado Municipal de Ciudades de Algo, una tradición ya de muchos, muchos años, en el Mercado Emiliano Zapata. Habrá diferentes actividades. Por aquí tenemos, por ahí, búsquenme si está el cartel de actividades del Mercado Emiliano Zapata. Aunque ahora se conmemora la Virgen del Rosario, ahí se conmemora la intronización de la Virgen de Guadalupe, que es el altar que tienen la gente del Mercado Emiliano Zapata. Aquí tenemos 64 aniversario de la intronización de la Virgen de Guadalupe al Mercado Emiliano Zapata. Al público en general se le invita hoy, día 7, desde las 7 de la mañana, mañanitas, la misa fue a las 8 de la mañana, a las 12, torneo de voleibol, a las 6 de la tarde, Rosario, a las 8, grupo musical y la banda Rancho Viejo, competencia para niños, palo de encebado, aquí ponen también como debe ser, palo de encebado, y Castillo organiza la comisión de Ciudades de Algo de la fiesta del Mercado Emiliano Zapata. Son fiestas tradicionales, ya tiene 64 años esta festividad. Le vamos a pedir a Kiko Álvarez, a Rubén Alcántar, que son los que organizan el grupo de palo encebado, que la cita es a las 8 de la noche, ahí para que estén listos con arena. La otra vez casi se desnudan ahí, no podían subir hasta donde estaban los regalos, la ropa, todo lo que implica el palo encebado. Pero ya parece que en esta ocasión sí hubo entrenamientos previos, encabazados por Kiko Álvarez, al cual le damos un saludo, y Rubén Alcántar de Imprenta Hidalgo. Bien, por ahí estaremos. Vámonos con el saludo de siempre a nuestro buen amigo Tom en Irimbo. En Irimbo, pues, con anticipación les pedimos, a ver, vamos a poner el teléfono para los que quieran el servicio de carnitas en sus eventos sociales. Carnitas Tom, ahí en Irimbo. Ay, Dios mío, por eso estamos como estamos, vamos viendo. No encuentran ahí el teléfono de Carnitas Tom. Les decía yo que con anticipación, tiene además también sobre pedido el servicio de pollos en carnitas, no sólo de carne de puerco, sino también pollos en carnitas, y ya en una forma muy especial, también con mucha anticipación, conejo en carnitas. Tom les prepara estas sabrosas carnitas para sus festejos sociales. Ahí tenemos el teléfono, 786-120-Qué. 26, 42, 24. En Irimbo, un saludo para las personas que están almorzando allí en este momento con carnitas Tom, buen provecho. Nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal y regional. Y nuestro saludo a nuestros paisanos en Estados Unidos, que también deseamos se encuentren bien, y que cada día son más y más y más los que nos siguen. Y esperemos que seamos un canal de comunicación y también de distracción, por qué no, a nuestros paisanos allá y que estén conociendo las actividades que suceden desde el Oro, Estado de México. Estamos en Venta de Bravo. Si quieren enviar un saludo, ahí están. Pongan por favor el WhatsApp para que nuestros paisanos desde cualquier parte del mundo y aquí en el oriente nos manden sus recados, nos manden sus fotografías, sus comentarios. Recuerden, desde el Oro, Estado de México, tenemos también presencia en Venta de Bravo, Contepec, en Tlalpujagua, que está ya la Feria de la Esfera para los que compran mayoreo. Desde ahorita pueden ir a hacer sus pedidos allá a Tlalpujagua, en la Feria de la Esfera, estamos en Angangueo, en Áporo, en Cengyo, en Ocampo. Un saludo hasta Ocampo que se prepara ya para recibir a las mariposas monarcas este fin de mes para que siempre vuelvan. Un saludo, ya el presidente municipal de Irimbo declaró que los próximos días estarán ya iniciando la perforación de un pozo que vendrá a solucionar este grave problema del agua potable allá en Zinzingareu. Buena noticia, ¿no?, que nos dio la semana pasada el presidente Irimbo Omar López. Un saludo para Marabatío. ¡Caray! Pujante Marabatío. Hoy, afortunadamente, el trabajo en el campo les ha redituado. Hoy el campo, más que nunca, tendrá que ser, junto con el turismo en Michoacán, los pilares para el despegue económico de nuestro Estado, el turismo y la agricultura. Y si se fijan, son dos sectores que dependen mucho de nosotros como ciudadanos, no de los gobiernos. No estemos atenidos a que si el gobierno federal nos da o no nos da, o el gobierno estatal, vamos a echarle ganas porque de otra manera no vamos a salir. Y la agricultura hoy está pesando y pesando fuerte. Esto ya nadie lo para. La gente del campo es el momento de que mejore su vida y tenga mejores ingresos. Es tanta la demanda de alimentos en el mundo que el que produzca mejor, a menores costos, va a ganar bien. Volteemos al campo y apoyemos al campo. Bien, pues un saludo a Ciudad Hidalgo, un saludo a Tuxpan y Jungapeo a través de Maxi Cable Canal 31. Ahí está al frente, como subdirector, José Luis Arreaga Jr. Un saludo para él, que siempre está al pendiente de que las transmisiones lleguen puntuales a toda la gente de esta región, Maxi Cable Canal 31. Y tenemos también un saludo muy afectuoso a Zitácuaro, esta gran metrópoli que está creciendo con el apoyo muy intenso del gobernador Silvano Aureoles, que ha llevado grandes beneficios a toda esta región de Zitácuaro. Luego la gente a veces se olvida rápido y no es agradecida. Yo creo que es de bien ha sido ser agradecidos. Vamos allí, por cierto, se llevó a cabo la inauguración de una entrada a Oriente de muy buena calidad, alumbrado, pavimento. Se echó a andar allí una obra de agua potable, se puso la primera piedra para el nuevo centro de salud en Zitácuaro. Ya nada más le pedimos, señor gobernador, que no nos olvide acá a Ciudad Hidalgo y a los demás municipios del oriente. Bien, en unos momentos más nos vamos a enlazar a la rueda de prensa que todos los lunes nos da el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Grandes deudas hunden al Guapas, esto en Morelia. Iniciarán revisión del bienestar de las escuelas, los centros de educación. Iniciarán, insípido homenaje al príncipe en Miami. Por eso, qué híjole, lo que es la soberbia de esta familia de allá cubana americana, lo que han hecho con José José, que es hijo pródigo de México. No sé, el gobierno no ha intervenido, pero si bien es una cuestión, la situación privada ya no es tanto porque él es un ídolo, José José. No sé hasta dónde se esté apoyando a los hijos de José José, de su primera esposa, para traer, pedíamos que viniera el cuerpo de José José a México. El pueblo lo reclama, pero en fin, aquellos supieron hacerla y aquí nosotros ingenuamente dejamos salir a José José, prácticamente secuestrado por esta familia. marchan por donar vida, esto en Morelia. Toda esta información en La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, que circula todas las mañanas. Llévelo a sus hogares, cuesta 13 pesos. Hay información para toda la familia, para la ama de casa, para el jefe de familia, para los jóvenes, para los niños, para la mujer, cultura, belleza, cocina. La Voz de Michoacán es muy completa. Se lo recomendamos, deportes, por cierto, ¿no? Paula Alcien, Paola, la mexicana Paola Longoria, logró el título del abierto de Estados Unidos, de racquetbol, y llegó a 100 campeonatos. No hay quien, no hay quien le... Es tan superior estas atletas, que luego ya ni se les toma en cuenta, no se les da el valor que deben de tener. Es una superatleta, Paola Longoria. Vela, rey del gol, también allá en Estados Unidos. Vaya, hombre, ya que no tenemos artistas ni cantantes en posiciones, cuando menos ya tenemos dos en deportes. Paula Longoria, que ni nosotros sabemos valorarla. Vela, en delantero mexicano, hizo un triplete en el triunfo de Los Ángeles. En fútbol, 3 a 0 sobre el Colorado. Ojalá que fuera un jugador más humilde. Sería una verdadera estrella este Vela, este jugador. Se salva el diablo. A 5 de final, Jonathan Maidana dio el empate 1 a 1 a Toluca contra Puebla. Bien, muy inestables hoy los equipos. Lo mismo, ganan. Y vaya que tienen equipazos, Monterrey, Tigres, y como que no, 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 no dan el estirón. Hoy ganan, mañana empatan. Están, bueno, muy inestables los equipos de fútbol Cruz Azul. No vamos lejos. Pues un nuevo récord de Vela en el fútbol de Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? México logra 7 preseas en Canadá. 7 medallas en el abierto canadiense de Taekwondo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pase lejano. Toluca, victoria. Vamos a ver los resultados de este fin de semana rapidito en fútbol. Monarcas, Necaxa. Gana Necaxa 3 a 2. Tijuana, Atlas 2 a 2. León, Veracruz 1 a 1. Cruz Azul, América. Cruz Azul 5. América 2. Tigres, Santos. Tigres 4. Santos 0. Guadalajara 1. Pumas 1. Toluca 1. Puebla 1. Juárez 1. San Luis 2. Querétaro 2. Monterrey 1. Aflora la vulgaridad del piojo, el entrenador. Barcelona aplasta al Sevilla de Javier Hernández. También Javiercito el chicharito, una buena, dos malas, una buena, dos malas. Inicio increíble, con solo un fin de semana, en cartelera la actuación de Phoenix como el guasón, ya ha sido elogiada y la cinta conquista la taquilla. Reencarnará gran villana, Catalina Acrilis, la cuna de lobos, verdaderas apologías de la violencia. ¿Para qué se ven estas? Está habiendo tantas cosas buenas que ver en la tele. Duro adiós, el homenaje de despedida del gran José José, fue amenizado por un mariachi que interpretó sus éxitos. De muy medio pelo, ¿eh? Una burla eso, allá en Miami. Una pose de estas familiares. Permítame que lo diga. Ay. Que vamos a dividir las cenizas. Pues qué clase de, pues que es mercancía, ok. Medio kilo para allá, medio kilo para acá, ok. Esta esposa de José José, que no sabe ni conoce nuestras, no tiene respeto por nuestras tradiciones en México. No, pues claro que va a tener. Ella vino a lo que vino y punto. Masacre en Kansas. Un par de hombres comenzaron a disparar en un bar, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas dos mexicanos. Datos de la policía local indican que el origen de la agresión se debió a una niña, a una riña previa, por la que se cobró venganza. No, pues sí, en eso, para eso a los mexicanos nos las gastamos. Bueno. Claro, no sabemos quiénes hayan matado a los mexicanos. Banamex compró ayer, en la jornada de ayer, a 18.97 y vendió a 19.38. Bancomer compró a 18.84 y vendió a 19.92. Banorte compró a 18.88 y vendió a 19.95. La bolsa mexicana perdió, ah no, ganó 2.29. 2.29 ganó la bolsa mexicana la jornada anterior. Los CETES pagan 7.69. López Obrador pide paciencia para atender demandas ciudadanas. Bien, entonces vamos a ver cómo anda el dólar en el aeropuerto, o esta mañana de lunes, se lo compran a usted a 18.84 y se lo venden a 19.87. Baja ligeramente el dólar, unos centavitos, pero cuentan. Bueno, vamos así rápidamente en una nota de finanzas y tecnología, pantallas, cámaras, estéreos, bocinas e incluso telefonía fija. La gama de productos de la que dispone Panasonic en diversas, y eso le ha hecho ganar la etiqueta de referente tecnológico. Hace algunos años la empresa incursionó en los teléfonos móviles, incluso en México, aunque dejaron el negocio ante la alta competencia. Panasonic es un fabricante de tecnología, pues vamos a ver qué novedades vienen. Legisladores piden cuentas a Eduardo Medina Mora. Ya saben que lo acusan de envío de fondos, su renuncia como magistrado toma efecto hoy o mañana, no sé, ahorita veremos. A ver qué pasa, hasta dónde. Vamos a irnos con la página de, nada más para recordarles que nos pueden seguir ustedes con la página de internet. ¿Tenemos también la voz de Michoacán en página? O, vamos a ver. También vamos a ver cómo quedó. Fedra no tiene noticias de Miss Michoacán. ¿Cómo quedaría Fedra? Como que no le hicieron mucha promoción hoy a nivel estatal a este concurso de Miss Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. Ahí está la página. Ah, bueno, ya está allí nuestra página. Al momento en que aparece nuestra página, www.tvmonarca, por favor, si pueden poner allí el renglón, no, abajo, tvmonarca.com, www.tvmonarca.com. Aparece esto, que es una franja roja, live stream. Live stream, usted hace clic en esta parte, live stream, y de inmediato se enlaza en vivo a nuestras transmisiones las 24 horas del día. En cualquier parte del mundo, yo le recomiendo que acceda a www.tvmonarca.com. Vamos a ver, ahí alguien la introdujo. Está un poquito lento el internet en esta ocasión. Pero nos vamos a la parte inferior. Ahí tenemos información de todo lo que acontece en nuestro entorno acá en el oriente del estado de Michoacán. Tenemos notas de todos los municipios del oriente. Tenemos también la conferencia matutina de López Obrador todos los días. Tenemos información de cada uno de los municipios. Vamos a la parte inferior de la página. Vamos bajándola, bajándola más. Y podemos ver allí en detalle todas las noticias. Recuerde www.tvmonarca.com. Desde cualquier parte del mundo. Además, Facebook TV Tajimaroa y Facebook TV Monarca. Vamos a un corte para regresar con toda la información. Baterías nuevas y reconstruidas. Los mejores precios. Todas las marcas. Baterías Mansú. Avenida Morelos Poniente 55. Baterías Mansú. Los mejores precios. ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Nos pueden apoyar con algunas imágenes aquí. Vamos a un corte, por favor. Baterías. 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 de 10 a 19 horas 17 años impulsando a empresas michoacanas no te lo puedes perder CODEMI Baterías nuevas y reconstruidas los mejores precios todas las marcas Baterías Mansur Avenida Morelos Poniente 55 Baterías Mansur los mejores precios Baterías Mansur Baterías Mansur Baterías Mansur Baterías Mansur El presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, visitó la tenencia de Pucuato con el fin de cumplir sus compromisos establecidos con los padres de familia, a los cuales apoyó con el 50% de inscripciones de sus hijos del periodo 2019-2020 y la entrega de insumos a la clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social para dar mejor servicio a los ciudadanos. Vamos a irnos con el enlace con el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y regresamos, nada más vamos a escuchar el mensaje, no vamos a tener preguntas y respuestas, sino que únicamente el mensaje de esta mañana allá en la ciudad de Morelia y regresamos con información muy importante de la zona oriente, del club rotario, los clubes rotarios que tuvieron un evento este fin de semana pasado y en fin, otra información. ¿Estamos enlazándonos ya? Adelante. Y una dinámica permanente de viajar y de contacto con las familias en distintos puntos de la Unión Americana destaca el estado de Illinois, el estado de Texas, Georgia, Oregon, también el estado de Washington, entre otros estados donde los paisanos más se ubican, trabajan o tienen familia. También los municipios, regiones del estado, pues prácticamente todos los municipios del estado tienen migrantes, tienen gente que salió. En algún momento ubicábamos un plachuricio como municipio con el porcentaje más alto en términos del tamaño poblacional, pero de todos lados se van, desde la propia capital de Morelia emigran muchos, de la tierra caliente no se diga, la tierra caliente tanto en las zonas de Apatzingán como la tierra caliente de Huétamo, la meseta misma, hay muchas comunidades que tienen mucha migración hacia Estados Unidos, hay incluso algunas comunidades que se hacen famosas, por ejemplo, en el caso de Zamora tiene algunas localidades como los Llanos y otros que tienen muchos migrantes en el Valle de Napa, que incluso se han vuelto productores de vinos muy importantes y así podríamos ubicar de cada región del estado, paisanos nuestros allá. Muchos han sido exitosos en empresas, en negocios, pero la gran mayoría son empleados, trabajan en la construcción, trabajan en el comercio, trabajan en el tema turístico, más bien en el sector restaurantero, ligado al tema de temas domésticos, jardinería, campo, en fin, son diversas áreas donde trabajan nuestros paisanos que emigran a Estados Unidos. Luego son ya conocidas la cantidad de remesas que envían nuestros paisanos a su familia, es una fuente muy importante de ingresos que nos permite mantener estabilidad incluso porque hay dinero. El año pasado la cifra fue de 3.400 millones de dólares, más ahora en las condiciones del peso, la relación peso-dólar es una cantidad muy importante, estás hablando de cerca de 70 mil millones de pesos, 68 mil millones de pesos, que cada año envían nuestros paisanos a su familia, en distintas, bueno, literalmente todo el año están enviando. Luego también se hizo un trabajo muy importante que ha hecho aquí el compañero José Luis Gutiérrez, secretario inmigrante, para traer, para ayudarles a concluir la gestión de las pensiones. Cada quincena o cada mes están llegando al Estado, yo creo que cerca de un millón de dólares o más para pagar quincenas. Gente que cumplió su etapa laboral allá. Seis millones de dólares. Seis millones de dólares, estamos hablando de más de 100 millones, 120 mil millones de pesos al mes, como parte de las pensiones de los paisanos que lograron esta prestación en Estados Unidos, y que, pues al final del día, el recurso que llega al Estado para mantener familias de los propios paisanos que trabajaron allá y lograron pensionarse. Representa estas remesas casi el 12% del PIB del Estado. Es una cantidad muy alta. Somos el Estado campeón en eso, también el que más recibe remesas de los paisanos. Este año se espera un crecimiento de las remesas, lo que significa que podría rebasar los 3 mil 500 millones de dólares, los envíos de nuestros hermanos que trabajan en Estados Unidos. En medio de todo eso está el programa Paloma Mensajeras, que, insisto, se ha vuelto más, digamos, la esperanza de muchas familias, sobre todo de personas ya mayores, de poderse encontrar con sus familias. Entonces, ayer mismo, ahorita le comentaba yo a José Luis, que andábamos en Citácuaro, se acercaron algunas personas a pedir que ya se concrete el programa, porque tiene 25 años que no vea a sus hijos. Entonces, y así en cualquier municipio, o en todos los municipios, vamos a encontrar estas solicitudes, casi cada tercer día están saliendo grupos que van a visitar o quieren ir a ver a sus hijos, a sus nietos, en muchos casos ya. A la fecha se han podido acompañar, ayudar, gestionar, a más de 8 mil 500 adultos mayores, 8 mil 500 personas, mujeres, hombres, mayores, que se han podido reunir con sus familias allá, lo que significa un número casi similar de visas. Es un récord histórico que se pueda gestionar ese número de visas para poder ingresar a los Estados Unidos. Muchas veces lo hacemos, hacemos la gestión pensando que pueden ir. Pues, una temporada, pero corren con suerte y les dan la visa por 10 años, casi a la mayoría. Entonces, eso ya les facilita en lo que sigue, pues, seguir yendo a visitar a sus familiares. Es algo muy humano, muy bonito. Entonces, en consecuencia, son miles y miles de familias que han podido reencontrarse, principalmente en California, en Illinois, en Chicago, que es donde más migrantes hay, sobre todo michoacanos, Washington, entre otros estados que había yo mencionado. En ese marco también estamos trabajando para que, bueno, preparándonos la idea de esta semana, poder acompañar a un par de grupos de, o no sé cuántos van a andar allá, pero es altamente probable que acompañe yo un día a nuestros paisanos que van para allá. Me lo han pedido mucho, me han invitado en retiradas ocasiones. Entonces, voy, ando viendo temas de agenda para ver si los puedo acompañar en esta semana. También es importante compartirles, compañeras y compañeros de los medios, que Michoacán, decíamos, es el estado número uno en migración, que en su inmensa mayoría ha sido migración buena, pues, este, se ha ido construyendo una red de relaciones, familiares y amistades, de solidaridad de las comunidades, tanto de acá como de las familias de acá, con las familias que ya se asentaron del otro lado de la frontera. Pero, de tener un flujo migratorio muy grande, muy acelerado, en años anteriores, particularmente después del año 2000, se agudizó mucho el crecimiento de la migración, teniendo un flujo, a veces llegaron a decir hasta 120 mil michoacanas, michoacanos por año. Eso ha ido cambiando de manera muy importante, a tal grado que hoy estamos hablando de en promedio unos 20 mil, 20 mil, 25 mil se van al año, es decir, una quinta parte de lo que migraba hace 20 años, 15 años, una quinta parte, pero además de esos que siguen migrando hay un flujo de regreso, se están regresando muchos, algunos, pues, lamentablemente es por deportación, pero muchos se están regresando por voluntad, están regresando a sus comunidades de origen a trabajar, a invertir, a desarrollar algunos negocios, cosa que nos da, a mí me da mucho gusto que eso esté pasando, porque significa que poco a poco se han ido modificando las condiciones que dieron origen para que nuestros paisanos se fueran. Y las proyecciones, por cierto, el quinquenio más bajo de migración es del 2010 al 2015. En todo ese quinquenio migraron de Michoacán, Estados Unidos, alrededor de 100 mil personas en cinco años. Luego subió un poco en los siguientes años, pero muy leve la diferencia, 110, 115, en el siguiente, la proyección para el siguiente quinquenio. Y luego la proyección de que se estabilice, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, de que se estabilice en promedio 140 mil cada cinco años. Pero es una, meramente una proyección. Lo cierto es que han ido cambiando las condiciones. Muchos de ellos están invirtiendo en el campo. Ahora que fui al municipio de, déjame acuerdo cuál es, creo que de Cueneo, me encontré con muchos paisanos que están viniendo a invertir en la producción de berres en la zona del Valle de Marabatío. Entonces, están encontrando acá nichos de oportunidad y están regresando a invertir. Hay muchos paisanos nuestros que incluso están destacando en el deporte de la región de Zamora y varios vásquetbolistas muy buenos, reconocidos. En fin, yo creo que hay que ver el fenómeno migratorio como algo a veces natural y que la gente se va a seguir moviendo. La meta, la aspiración nuestra es que los que se vayan lo hagan porque quieren explorar otras cosas, porque quieren ir a conocer otra forma de vida y formas de trabajar y buscar otras oportunidades, pero que no se vayan porque obligados por las circunstancias. Entonces, no abundo más, les agradezco su atención. si hubiera algún detalle, alguna pregunta, algo que se me ha pasado, aquí está el experto, ustedes saben que el compañero José Luis Gutiérrez es un ejemplo de la migración, él es originario de Ciccio con una, por lo menos la mitad de su vida o más de migrante, particularmente en Illinois, en Chicago y si alguien conoce desde adentro el fenómeno, no es solamente de México, sino del mundo por su relación con los trabajos en esta materia y además José Luis ha sido un activista y defensor de los derechos de los migrantes, entonces, alguna cosa que quieran que se amplíe, pues estamos a sus órdenes. Buenos días, gobernador, preguntarle sobre la situación que prevalece en Urapicho luego de que el día de ayer pues se mencionara en algunos videos incluso tomados ahí por celular de algunas de las personas que viven ahí de convoy de camionetas con hombres armados y encapuchados, ¿cuál es la situación que prevalece actualmente ahí en Urapicho, por favor? Pues estamos hablando de la migración, de las remesas, acá mi hermana Urapicho, Urapicho, también de la meseta hay mucha gente en Estados Unidos, hay muchos paisanos que migran y hay incluso hay en California una comunidad literalmente de puros paisanos purépechas y muy activos por cierto allá y del tema está digamos que tranquilo el caso de esta situación que se vio ayer con algunos habitantes de Urapicho motivados de manera específica para no generalizar el tema es de manera muy puntual son los familiares o los amigos de una persona que fue requerida por la Fiscalía General del Estado por tener pendientes entiendo orden de aprehensión en consecuencia presunto culpable de algunos delitos que se imputan orden de aprehensión creo que incluso alguna ya muy digamos ya de tiempo por diversas cosas que se le atribuyen y que bueno pues ya será el juez de la causa que determine la situación pero no es que esté de acuerdo a la información que tenemos no es que esté Urapicho alzado como intentaron algunos videos o algunas cosas que subieron a redes no es la familia de un presunto que además se entiende era policía municipal estaba en funciones a pesar de todo el historial que tenía o antecedentes de posible culpable de delitos en consecuencia lo determina el juez lo que se está trabajando lo ha estado en el secretario de gobierno para que la fiscalía atienda al propio presidente municipal que ha pedido este espacio para junto con los interesados los familiares o los que apoyan o están demandando la liberación de esta persona pues sean atendidos se les expliquen las razones pero Urapicho tranquilo de la migración y de las remesas y de las palabras mensajeras no 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 hay alzados fueron los familiares de este cuate que fueron a reclamar por su detención punto y el presidente no está retenido y no hay nadie retenido salud salud pues no fueron atendidos en ningún momento y no tuvo nada que ver con el caso del intento de asalto donde murieron un señor y su hijo no entiendo no entiendo que son cosas totalmente distintas y de este lamentable hecho de un intento de asalto y un altercado con disparos que provocó algún deceso y lesionados sobre todo algunos menores de edad que están o sea fueron atendidos de inmediato el caso del presidente entiendo que sí estuvo no sé si retenido pero sí he querido platicando con ellos por algunas horas no sé si retenido y lo otro yo creo que es un exceso ahora está pues se facilita pues por las redes hablar de de eso del del anuncio que hicieron de un tal un supuesto alzamiento y demás entonces pero no no hay este hasta donde tenemos información no hay ninguna relación de un hecho con el otro pues no porque a ver el tema del detenido está debidamente fundado por eso el juez liberó la orden de aprehensión es un tema de la fiscalía y el juez en este caso ya al ponerlo a disposición y se abrió la la espacio pues digamos la gestión para que los interesados platiquen o los escuche la fiscalía y les explique las razones o sea cuál es la motivación y qué ruta pueden seguir porque no son hasta donde sé y no 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 soy yo fiscal ni juez pero hasta donde sé los delitos que se le imputan son delitos graves entonces si ellos siguen en esta ruta aquí al estudio vamos con notas locales regresamos al estudio vamos con notas locales y un tema muy interesante lo de nuestros hermanos migrantes es lo que tocó hoy y que probablemente esta semana quizás de acuerdo a la agenda que trae el gobernador Silvano Aureoles Conejo pueda ir acompañando a un grupo de migrantes no estaría mal que fuera el de Ciudad Hidalgo que son más de 70 más de 70 va a ser el grupo más grande que se ha enviado en los últimos desde siempre el grupo que salga de Ciudad Hidalgo a Chicago más de 70 palomas mensajeras ojalá nos podamos se puedan coordinar las autoridades y la agenda del gobernador esté disponible para ese día que salen las palomas mensajeras del municipio de Hidalgo con 70 palomas mensajeras bueno vamos a otra nota después de escuchar este apoyo que se está dando a todas las actividades del migrante a través de la Secretaría del Migrante que por cierto fue en Michoacán la primera Secretaría del Migrante que se estableció y hoy tenemos al primer migrante auténticamente migrante al frente de esta Secretaría José Luis Gutiérrez vamos a información también del municipio de Hidalgo esta va relacionada con el inicio de arranque de los trabajos de la pavimentación de la calle Huracán de la Colonia Unida ubicada en el norponiente de la ciudad y que tendrá una inversión en su primera etapa de 1.715.000 pesos que vendrá a beneficiar a los habitantes de la zona una opción más para liberar el tránsito vehicular hacia el libramiento norte sí qué importante y por acá necesitamos otra salida al libramiento sur también pero en fin poco a poco se va avanzando en estas obras de infraestructura en los diferentes municipios y en este caso el municipio de Hidalgo en Tuxpan pues se llevó a cabo con gran entusiasmo la conmemoración del 421 aniversario de la fundación de Tuxpan Michoacán donde el alcalde Antonio Mora González encabezó las actividades afirmando que lo más valioso que tiene este municipio es su gente en un marco de fiesta orgullo y tradición donde los asistentes disfrutaron de las diferentes actividades organizadas por el gobierno municipal el alcalde de Tuxpan refrentó su interés de cimentar las bases para garantizar que las futuras generaciones tengan un mejor municipio qué más tenemos de información están los convoyes de la salud acá en el oriente ahorita vamos a ver el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo recibió otro reconocimiento a nivel nacional a través del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato el Tecnológico Nacional de México que es el máximo organismo rector de todos los tecnológicos en el país otorgó el diploma al Instituto Tecnológico Superior de Ciudad de Hidalgo por haber obtenido el primer lugar de la categoría ACATEC en el evento nacional estudiantil de innovación tecnológica 2019 en la etapa regional zona 4 celebrada entre los días primero y 4 de octubre esto en Irapuato ay que rápido bueno ah caray déjenla allí un momento para que lo lea al público Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo recibió este diploma por haber obtenido el primer lugar de la categoría ACATEC en el evento nacional estudiantil de innovación tecnológica 2019 etapa regional zona 4 bien vamos a más información de que tenemos para ustedes vamos a ver estamos tratando de entrar ya a otra información del oriente del estado de Michoacán estamos la unidad móvil de salud de mastografía gratuita está ya en esta mañana empezando a dar su servicio en Aporo en Aporo allá el licenciado José Mendiola está invitando Juan Mendiola para que las mujeres de entre 49 y 60 años acudan a hacerse una detección oportuna de cualquier problemita que tengan este estudio de mastografía es totalmente gratis esto en Aporo el ayuntamiento invita a las mujeres de este municipio desde hoy lunes estará dándose este servicio gratuito allí en el municipio de Aporo es muy importante la prevención lo mejor es la prevención bueno dentro del marco precisamente de las festividades allí en Tuxpan el pasado fin de semana se entrega la medalla Benedicto López Tejeda y en esta ocasión en forma acertada el cabildo acordó otorgarle por su trayectoria a esta institución ejemplar que es la escuela primaria Isaac Arriaga de Tuxpan le fue entregada la presea Benedicto López Tejeda ahí tenemos la imagen Benedicto López Tejeda el momento en que el presidente posa con los directivos de esta noble institución la primaria Isaac Arriaga se le otorga un reconocimiento y una medalla en Tuxpan Michoacán también el pasado fin de semana que más tenemos de información bueno vamos a un corte y regresamos con notas nacionales y también locales baterías nuevas y reconstruidas los mejores precios todas las marcas baterías Mansur avenida morelos poniente 55 baterías Mansur los mejores precios fin de semana fin de semana Gracias por ver el video. 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 Esta nota, Morelia también, está siendo colapsada. Vamos a ver si tiene aquí un nombre, digo un horario. A un costado del estadio Morelos, decenas de taxistas empiezan a congregar para partir en una marcha y manifestarse así contra las plataformas transnacionales como Uber. Así mismo, sin importar dejar a usuarios del transporte varados, también los trabajadores de las combis se encuentran congregados para participar en la marcha. Hágame usted favor. Las plataformas se encuentran al margen de la ley, ya que ofrecen un servicio público de transporte. La manifestación se tiene prevista que iniciará a las nueve y media de la mañana, que inició y arrancará fuera del estadio Morelos. La manifestación se tiene prevista que iniciar a las nueve y media de la mañana, que iniciaron a las nueve y media, no sabemos a qué horas termine. Estos transportistas en Michoacán han insistido desde la llegada de las plataformas Uber que su práctica es del ideal y no cumple con las concesiones que se otorgan por parte de las organizaciones estatales. Y hasta unidades de transporte de comis muestran su leyenda convocando a la manifestación. Los trabajadores del volante aseguraron que mantienen su postura en contra de que se otorgue el servicio de taxis en vehículos particulares y no en aquellos que cumplen con el pago de revista, placas y taxímetros. Y que de manera previa se dará a conocer la logística, horarios y rutas de movilización. ¿Cuál manera previa? Mucha gente no sabe de esto. Está complicado, como si la ciudadanía fuera la culpable de todo esto. Vamos a ver si tenemos información de México en el Distrito Federal, porque mucha gente también acude de la provincia de Michoacán, del Oriente, a la Ciudad de México. Y pues tienen el mismo, hay el mismo problema en el DF, un caos tremendo. Un caos tremendo. Marchan taxistas de diversos puntos hacia el ángel de la independencia. Imagínense el caos que estará provocando allá esta marcha. Así es que, pues, tome sus precauciones. Si no es muy urgente que vaya a Morelia o a México, pues, al DF, evítelo. No se complique. Desde este lunes, integrantes del Movimiento Nacional Taxista comenzaron a salir desde mañana, desde muy de mañana, desde los distintos puntos de la Ciudad de México, para realizar un mitin en el ángel de la independencia. Los choferes acusan una competencia desleal de la aplicación móviles, entre ellas Uber, Cavifi y Didi. Y a partir de las seis y media, esto inició en el Distrito Federal. Ya se encontraban cerrados los carriles centrales de Paseo de la Reforma, por la presencia de taxistas que realizan un mitin a las 10 de la mañana. Tome sus precauciones en Morelia y el Distrito Federal con estas marchas que prácticamente echarán a perder toda la circulación esta mañana en el DF y en la ciudad de Morelia. Cuando menos nosotros que tenemos acceso a esa información, tanto en la capital del Estado como en la capital del Distrito Federal, insistimos, tome precauciones y si puede evitar ir hoy a Morelia o al DF, pues no lo haga porque va a estar muy, muy complicado el asunto. Vamos a un corte y regresamos con más información. Gracias por ver el video. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas, Baterías Manzú. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Manzú, los mejores precios. Avenida Morelos Poniente 56, Baterías Manzú, los mejores precios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos de regreso. El pasado, bueno, salieron el sábado por la mañana, en la madrugada, los peregrinos de la región Morelia que cruzaron aquí el oriente, salen de Citácuaro, salen de Ciudad Hidalgo, salen de Marabatío y de todas las comunidades aledañas, municipios aledaños. Se van incorporando a esta peregrinación la noche de... Ya estamos viendo aquí a la entrada de Ciudad Hidalgo los decenas, decenas de trailers que vienen incluso algunos acondicionados con camastros para que se duerman. Un hotel rodante, pudiéramos llamarlo, ¿no? Y varios de ellos así venían acondicionados para dormitorios. Esto, pues toda esta semana estarán cruzando Michoacán, Estado de México, llegarán a la capital, a la Basílica de Guadalupe. Porque cientos y cientos de camiones acompañan hoy, hoy ya es menos pesado. Si bien la caminata es la misma, pues antes la gente prácticamente se quedaba a campo abierto. Había algunas etapas donde sí eran recibidos, porque en el caso de Ciudad Hidalgo, pues lo recibían en ciertas casas, en salones. Los siguen recibiendo, las iglesias, otros ya llegan a hoteles, cuando es el caso de ciudades, poblaciones donde hay hotel. Y así van cruzando después ya hacia el Estado de México. Hoy llevan cocinas, incluso completas también. Se cooperan y van acompañados por cocinas y por alimentación. Y antes, pues iban también a la buena de Dios. A ver, siempre no faltaba en Ciudad Hidalgo. Mucha gente se preparaba con la cena para darles la merienda. Había, eran cientos, no vamos a hablar de miles y miles como son hoy, eran cientos de peregrinos. En ocasiones, pues mal comidos en el transcurso de esta peregrinación hacia el Tepeyac. Va evolucionando todo, ¿no? Y aquí vemos, les decía yo, los camiones. Antes por ahí iba un camión, me acuerdo de Transportes Hidalgo, de la familia Alcántar, que era la que llevaba tanto equipajes. Y pues siempre había, hay accidentes, se tuercen un tobillo, incluso alguna fractura. Y tienen que ser, pues, llevados hasta donde está el vehículo más cercano cuando van por caminos vecinales. Y es lo más recomendable, porque ir sobre carretera es un riesgo tremendo. Pero, que Dios no lo quiera, tocamos madera, siempre es mucho riesgo sobre las carreteras. La gente, pues, sigue su trabajo. Los que no van en peregrinación tienen que estar cumpliendo con sus responsabilidades. Muchos van a prisa y han provocado accidentes viales. Por eso la importancia de que se vayan por caminos alternos para dar mayor seguridad a estos peregrinos al Tepeyac. Tenemos entendido que también en los mediados de semana estará llegando también la caravana de peregrinos ciclistas, los cuales, precisamente, al ir en bicicleta, pues, avanzan más rápidamente, dos o tres días, y llegan conjuntamente con los peregrinos de a pie de la región del Arzobispado de Morelia. Llegan al Tepeyac, llegan a la Basílica de Guadalupe. Toda la avenida Morelos, llena de este convoy de tractocamiones. Ahí estaba la caja esta, donde es un dormitorio completo. Bueno, cuando menos tiene caja, ¿no? Porque a veces con lonas hace más frío adentro que afuera, ¿no? No le ha tocado quedarse a campo abierto, con una lona, y caray, se siente más frío adentro. Ahí vemos. La gran cantidad de camiones y vehículos, ellos salen en la madrugada, ya desde la una, están preparándose de la mañana para salir a las cuatro, cinco de la mañana, cuando tarde. Y aquí estamos llegando a la iglesia de San José, en la antigua Tajimaroa. Miren, víjense nada más, esto no sé para qué les sirva a los peregrinos, pero aquí el responsable de reglamentos, pues, mientras haya ingresos, pues, lo que sea es bueno. Hoy, nuevamente, ha invadido todo el centro de Ciudad de Arro por puestos. Ya amenazan los del mercado del antojo con regresar, dada la anarquía que ha provocado esta dirección de reglamentos en la invasión de puestos. Todos, la mayoría de fuera, la mayoría. Vamos para atrás. Bueno, así fue lo que ocurrió este fin de semana con la llegada de los peregrinos que van rumbo a la Basílica de Guadalupe. Les deseamos, pues, un feliz viaje y que tengan también un feliz retorno, que todo salga con bien a todos estos cientos y cientos de peregrinos que van al Tepeyac. Vamos a un corte y regresamos. Baterías. Baterías. Bueno, el pasado fin de semana también estuvo por aquí el gobernador distrital, gobernador distrital del Club Rotario Internacional. Vino a acompañar al Club Rotario Diamante, que concluyó ya toda la etapa de construcción de un albergue en el Hospital General de Ciudad de Arro. Es hospital general, ¿eh? No es regional, aunque da servicio regional, no tiene los presupuestos, ni mucho menos, para dar servicio regional. Es hospital general del municipio de Hidalgo. Pero, en fin, a la salud no se puede negar a nadie. Lo malo es que no se está dando correctamente. Bueno, vamos a ver estas imágenes. El Club Rotario Internacional tiene también una área para jóvenes, donde, vamos a ver la imagen, se hacen intercambios internacionales. Aquí vemos una señorita que hizo intercambio hace algunos años con Francia. En Francia vinieron jóvenes franceses, dos jóvenes y dos jóvenes mexicanos, entre ellos esta ciudad hidalguense, estuvo allá en Francia, lo hacen casi por un año, donde pueden tomar cursos de idiomas o de cualquier otra índole. Dentro de los que pertenecen a esta comunidad de los clubes rotario. Se llevó a cabo una sesión conjunta entre el Club Rotario Ciudad Hidalgo, que es el de más antigua conformación, y el Club Rotario de Diamante, que ha venido realizando una serie de campañas de salud, de operaciones, y en esta ocasión la entrega de este albergue para familiares que tienen o llegan con enfermitos ahí al Hospital General. Se entregó esta, fue el pasado viernes, se entregó este albergue. Así es que felicidades al Club Rotario Diamante, que, por otro lado, habremos de comentarles que es un club donde participan mujeres, solamente mujeres. El Club Ciudad Hidalgo, que tiene más de 65 años, también ha participado en otras actividades de beneficio social. Y aquí lo hemos mencionado una y otra vez, aquí vemos a directivos de los dos clubes. En este caso son los miembros del Club Rotario Ciudad Hidalgo, que ha venido desarrollando también campañas en esta población, como es este de las pilas, recolección de pilas. Sabemos que una pila puede llegar a contaminar miles de litros de agua. Así es que sigue la campaña, el ZAPA debe de seguir apoyando. Nosotros seguimos recibiendo aquí en TV Monarca pilas de desecho, que deben de ser confinadas, no pueden ser tiradas a la basura, mucho menos a un río o algo, porque envenena esa agua. Es sumamente contaminante. Enhorabuena para el Club Rotario Ciudad Hidalgo, que también por ahí, les digo, a lo largo de estos 65 años, ha hecho muchas obras de beneficio a la comunidad, de beneficio social. Aquí acompañados por el gobernador distrital, que comprende varios estados del centro del país, vino para invitar a que sigan trabajando estos clubes y en este caso se tiene un proyecto sobre apoyo para el uso y reciclado, reciclado de plástico y de papel, no contaminación, labores de limpieza en ríos, en calles, en drenajes. Estuvo muy motivante esta reunión, si bien los clubes rotarios tienen un principio de la amistad y de la convivencia, pero eso es nada más una parte. Vamos a regresar aquí, por favor. La otra es poder llevar beneficios. Otro programa, que por cierto, pónganse en contacto aquí con TV Monarca, el programa que está llevando el Club Diamante, Rotario de Diamante, para poder otorgarles unas prótesis a las personas que cuando menos pues les falte el miembro alrededor de 15 centímetros abajo del codo para poder donarles una prótesis de mano. Es muy conveniente que asistan, que vengan. Nosotros les damos toda la información aquí a 5 de mayo, número 2, interior 4. Si usted conoce a alguna persona que requiera prótesis, que tenga, que le falte de la mitad del antebrazo hacia la mano, el Club Diamante Club Rotario tiene un programa para poder otorgarles una prótesis de mano a todas estas personas que les salga falta esta parte del brazo y de la mano. Véngase aquí a TV Monarca. Nosotros inmediatamente los canalizamos para que ustedes puedan ser parte de este programa de donación de prótesis. Vamos a ver si tenemos suerte con la imagen. Vamos a llevar a ustedes una entrevista muy breve que hicimos con la doctora Isarra Rás, quien es director del Instituto Michoacano de Educación y que vino la semana pasada a la colocación de la primera piedra de lo que será este Instituto Michoacano de Educación en Irimbo tendrá ya su propio edificio. Vamos a escuchar a la doctora Isarra Rás en esta breve entrevista que les hicimos. Checamos micrófonos y enlace. Por favor, adelante. Bien, nos encontramos con la doctora Isarra Rás, quien es directora del Instituto Michoacano de Educación a nivel de Estado y que en esta ocasión vino a acompañar al secretario de Educación para colocar la primera piedra. Una gran trayectoria de la maestra Isarra Rás en Educación en Michoacán con un gran prestigio, no solo estatal sino nacional. Nos sentimos muy contentos de platicar con la doctora Isarra Rás que fue también parte importante en la consecución del Tecnológico Superior de Ciudadalgo con su experiencia. Pues doctora, un fruto más que se siembra. ¿Cómo se siente este INSET en Irumbo? Muy, muy contenta. Muy contenta porque reconocemos la necesidad de que la educación llegue a todos lados, pero que llegue en condiciones en que se unen voluntades de presidencia municipal, de un generoso donatario, de un colectivo que solicita este servicio, de una historia que ya tiene aquí el INSET en donde ha estado en espacios generosamente prestados por otras instituciones, evidentemente nos da una condición de solidez, de firmeza y de crecimiento y yo creo que de algo más de credibilidad en la educación. Esto me parece que es muy importante. Así es. Este proyecto tenemos atendido que para el próximo ciclo escolar ya estará recibiendo su edificio a los alumnos que ya, por supuesto, como usted lo ha dicho, han estado cursando ya sus estudios en diferentes edificios. Esta es lo que nos ha comentado el doctor Omar, el presidente municipal de Irimbo. La gestión de construcción nos la ha planteado y confiamos en que en esa tarea que él ha desarrollado con tanta firmeza y que ha dado resultados al municipio podamos contar con ese edificio y esto significa que nosotros seguiremos abonando con la capacidad de los profesores, con el apoyo a todos los estudiantes y con la colaboración en cuanto a lo que significa tener un nuevo plantel. Más adelante confiamos en conseguir recursos federales. Creo que se puede gestionar de muchas maneras para que se logre el proyecto tal como lo ha planteado la presidencia municipal de Irimbo. Así es. Finalmente la escuchamos que tienen proyectos o no sé si ya tengan proyectos de expansión a nivel de otros estados. Tenemos sedes en otros estados. Ah, qué bueno. En cada uno de ellos en Guerrero, en Jalisco, en los estados circunvecinos, Estado de México, estamos en Guanajuato y hemos tenido también la fortuna de que en esos estados se reciban nuestros egresados cuando concursan por oposición sean seleccionados. Hay calidad y hay presencia y hay acercamiento a la necesidad de educación de la gente. Bueno, pues nuevamente un gusto que esté por acá por el oriente y siempre la vamos a recibir con mucho gusto doctora dada su capacidad y su profesionalismo y su entrega por la educación. Muchas gracias. Un saludo a todos a auditorio que te lo haces. Gracias. Un personaje de la educación son personas que han vivido en la academia no son políticos ni mucho menos sino que están entregados a la investigación y al desarrollo de la educación y hoy pues ella ha tenido diferentes puestos diferentes cargos en la educación en Michoacán y siempre ha entregado buenas cuentas. Hoy está al frente de este instituto michoacano que es una institución también importantísima que hoy ya tiene prestigio nacional y que estará ya teniendo su propio edificio allí en el municipio de Irimbo como lo reportamos nosotros el pasado fin de semana. Vamos a irnos ahora nuevamente a otra información de corte nacional para concluir nuestro informativo y esto es pues sigue el caos allá en el Distrito Federal con estas manifestaciones de los taxistas. Yo recuerdo hace algunos años donde nosotros proponíamos que cualquiera pudiera tener una concesión siempre y cuando se cumpliera con todas las normatividades y que fueran normatividades exigentes por ejemplo tener un vehículo no más viejo de cinco años estar debidamente balizado pintado como usted quiera llamarle cumplir con todas las normas seguro de viaje en fin aquí por un lado tiene razón los taxistas que tienen sus concesiones porque se les exige todas estas normas y por otro lado pues también el libre comercio que está plasmado en la ley pues se contraponen de alguna manera y hay lagunas legales pero realmente los taxistas tienen razón de que no son las mismas reglas para dar servicio de transporte público de pasajeros entonces ahí debe de intervenir ya el congreso a nivel nacional y establecer reglas que sean equitativas parejas para todos y eso no solo es en la cuestión del servicio público de transporte de pasajeros lo vemos en el comercio donde hay una competencia desleal a través por ejemplo de los tianguis contra pequeñas tienditas que hay por todos lados y que deben de pagar impuestos renta y luz la economía informal es otro de los grandes lastres y problemas económicos de México como los hay muchos desde la impartición de justicia la impunidad la corrupción en fin todo esto provoca que no seamos una nación un pueblo armónico tenemos más información todo listo para darle banderazo en el aeropuerto de Santa Lucía dice López Obrador la Secretaría de Cultura hace doble trabajo por ignorancia hágame usted el favor tras enterarse que el INER trabaja en un proyecto digital que dará a conocer Mario Casasuz demuestra que ese tema ya lo hizo el INAC en 2002 prevén bajas temperaturas y lluvias en cuatro regiones del país por un frente frío pues ya llega el frío citas por internet un riesgo de fraude y extorsión así es que no se deje tentar porque no todo lo que está en las redes es bueno localizan en el Estado de México a tres de los cinco menores desaparecidos en Iztacalco juez de Estados Unidos dice que Trump debe presentar declaraciones de impuestos dan Nobel de medicina a estudio de las células y su necesidad de oxígeno hoy se dieron a conocer los primeros tres premios Nobel que son en el caso de medicina vamos a ver de qué se trata estos Nobel tenemos información de hace unos momentos de la agencia EFE el diario grande universal y la voz de Michoacán el premio Nobel de medicina fue este año para los estadounidenses William Kelly Greg Semenza y el británico Peter Radcliffe tres médicos consagrados a la identificación de la capacidad de adaptación de las células tanto humanas como de los animales Kelly nació en 1957 en Nueva York especializa en medicina interna y oncología ejerce en la universidad de Harvard estudió él estudia los genes supresores en los tumores y las funciones normales de las proteínas Semenza Semenza nacido en Nueva York en 1955 es catedrático de pediatría oncología y radioterapia terápica y ciencias de la radiación molecular química biológica medicina y oncología está considerado un investigador preeminente de los mecanismos moleculares de la regulación del oxígeno destaca su descubrimiento innovador de la proteína IF-1 que controla los genes en respuesta a los cambios en la disponibilidad de oxígeno y el nefrólogo radcliffe nacido en Lancashire en 1954 en Inglaterra adscrito a la universidad de Oxford ha logrado establecer que tanto en las células humanas como en la del resto de los animales existe un sistema que mide y canaliza el suministro de oxígeno compagina su trabajo científico con el ejercicio de la medicina clínica lo que le permite mantener un vínculo activo ante ambas competencias la investigación y la práctica médica bueno pues esta semana se estarán llevando a cabo los se estarán dando los otros anuncios en relación con los premios Nobel incluido el de química físico química el de la paz el premio Nobel de literatura en fin todo esto en los premios Nobel por nuestra parte es todo en un momento más estaremos llevando a cabo un reportaje desde el interior del mercado Emiliano Zapata que está de fiesta y finalmente habremos de decirle que Sarita y su mamá darían a México la mitad de las cenizas de José José en qué mundo en qué mundo vivimos que pasen un feliz inicio de semana ya los controles técnicos está Alejandro Celedón está Irene Navarrete este noticiero se repite al mediodía a la 1.30 y en la noche nos vemos en nuestro informativo nocturno país de la monarca 8 de la noche gracias a los nocturno nocturno Gracias por ver el video.